A esta hora en TV Chileno se presentamos las informaciones Ustedes se entera a través de la red más grande del mundo En Facebook, en Youtube, en Google+, en Twitter De lo que los demás no comunican Recuerde TV Chileno siempre presente en la información Para todo Chile y el mundo Ya estamos con la información de momento en TV Chileno Bueno, ya antes de iniciar la retrita La exposición de música del Orfeón de Calero de Chile El suboficial Juan Urra Vamos a conversar con él con respecto a esta presentación Estamos viendo en el fondo ya que sus compañeros de Tocata, de Orfeón Ya se están instalando, está llegando el público Importante presentación, Pichidiua, suboficial ¿Y a qué se debe esta muestra? ¿Qué auspicia? Y lo trae Max Agro Exactamente, nos invitan a una empresa, una de las más grandes de Pichidiua Y nosotros tenemos con mucha gentileza Venir a colaborar con la cultura de Pichidiua Tenemos entendido también que tienen una banda Que para nosotros sería un semillero muy importante Y que también se produce en otras comunas Donde nosotros acogemos la juventud Ya que para ellos es un hobby y después se convierte en una profesión Y nos encontramos acá, como les decía Con la gentil invitación de Max Agro Que nos trasladó a este lugar Para presentar un programa muy alegre Muy jovial para la comuna Y ya que estamos en el mes aniversario Donde nosotros participamos todo el mes Con la ciudadanía Ya que lo que se encuentra acá es una embajada cultural Que consiste en el Orfeón Nacional de Calabineros de Chile Que es patrimonio de toda la ciudadanía Es importante este mes de abril El mes donde el 27 de abril se celebra la fundación A través de Carlos Ibañel Campo Ex-presidente de la República de Chile Fundador del Cuerpo de Calabineros Además, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Estamos viendo acordeón, estamos viendo guitarras acústicas Estamos viendo trombones, trompetas, baterías ¿Qué es lo que vamos a ver? Una presentación especialmente hecha para la comunidad de Pichidiua Donde traemos música de película Música folclórica Música de raíces latinoamericanas Que consiste en un medio mexicano Que a la comuna me imagino que le va a gustar mucho Y va a ser de su agrado Y lo hacemos con mucha, mucha alegría Y con mucho agrado para todos ustedes Hay jóvenes que han entrado a Calabineros Luego se han incorporado el Orfeón En el caso de Manuel Díaz-Artega No lo es Zúñiga, por ejemplo Que nos queda en la retina Hay mucha gente joven y que quieren incorporarse ¿Cómo lo hacen? Para, antes de tocar el punto de la incorporación a nuestra unidad Nosotros tenemos en la fila El sargento segundo de Don Otto Rubio Que es de la comunidad de Pichidiua Que en esta oportunidad por otro servicio No nos acompaña Ya que él integra la banda de concierto Del Orfeón Nacional de Calabineros Que tiene una presentación muy importante en Santiago A la misma hora que nosotros efectuamos la presentación acá Y para los niños que quieren integrar la fila del Orfeón Nacional Solamente tienen que concurrir a la unidad del sector Donde ellos viven Y les van a dar toda la información que ellos necesitan Y nosotros los recibimos con mucho agrado En nuestra unidad base que está en Santiago En la escuela de formación de Carabineros Muy bien por su oficial Felicidades ante la mano por su día Por su mes Y ojalá que nos vaya bien este escenario Te está gustando mucho público Niños, mamitas Que esperamos que sea agrado para toda la ciudadanía de Pichidiua Y felicidades por estar acá en Pichidiua Bueno, y avanzado también Que es posible traerlo a ustedes Así es Y bueno, muchas gracias por la invitación Y esperamos hacerlo de la mejor manera Y que quede en la retina de la ciudadanía por mucho tiempo Y esperando una nueva invitación Bueno María, que importante ver la caja en Sillita de la Rueda Usted porque va a ver el Orfeón de Carabineros Sí, sí Tenía mucho deseo de verlo Por eso vine, caballero yo Sí Conví a mi hija Me dijo No mamita, no vamos No vamos, hija Vamos Y yo nunca lo he visto Le dije Y tengo un montón de años Quiero verlo antes de morir Me lo dije Así, por eso vine ¿No lo conocía usted? No No lo he visto nunca yo ¿Para qué? Bueno, ahí vemos trompetas Vemos baterías Guitarras Eso también es muy bonito todo Y luego va a empezar a tocar Me imagino que le va a gustar Sí Sí, me gusta esta música A mí todo el tiempo me ha gustado Toda la vida La música marcial Sí, pues me ha gustado siempre Y cuando la tocan en la radio O lo que sea Me quedo calladita escuchando Sí Venga María Y Maxagro La empresa de Vichidegua Es la que trae esta Orfeón Sí, supe que Maxagro Este está muy bien, pues Muy bien Es un excelente caballero Ese coche Sí ¿No Juan Laya? No ¿El dueño Maxagro? Sí, sí Bien María Usted está en silla de ruedas ¿Qué es lo que parece usted? Tengo las rodillas malas Tengo astroces En las dos rodillas Y apenas ando Y estoy corta de vista Apenas veo Eso tengo Pero lo puede escuchar hoy día La música de Orfeón Sí, escucho bien, sí Gracias a Dios Escucho bien Bien María, muchas gracias Muchas gracias Usted también, gracias Gracias, gracias caballero ¡Gracias! 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 ¿Importante su oficial este acto acá en la Plaza Cirque de Pichitegua? Perdón, buenas tardes. ¿Importante este acto acá en Pichitegua? Sí, la verdad las cosas, sí, es muy emocionante para nosotros como carabineros tener un representante del Oficial Nacional y a su vez que la comunidad lo conozca como es. La alegría que brindó para la comunidad es emotivo, es muy emotivo. La importancia de la empresa privada, la agroindustria, el Paxagro, qué importante también que también lo maneja a ustedes. Bueno, no es que todo, es lógico agradecerle a la empresa Más Agro quienes fueron los procursores detrás del Orfeón de Carabineros y a su vez de adelantarnos el aniversario institucional que de hecho Carabineros de Chile, especialmente en mío propio, la agradezco profundamente. Y a su vez a la comunidad de Pichitegua por acompañarnos en estos momentos, tan bonito para nosotros. ¡Gracias! Pues su mes de aniversario. Muy agradecido y para mí más que un honor, es mi último aniversario institucional, así que yo creo que más emoción todavía ha sido para mí. ¡Gracias! Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Bueno, Rolando, importante, los entrevistados que hemos tenido, el subvencionado Juan Urra, el cargo de los fuertes carabineros, las mamitas que conversaron con nosotros, gente de Minus Válida, en fin, toda la gente contenta porque más salvo está con este evento acá en la plaza. Sí, tuvimos recién un acto, una celebración muy hermosa. Tuvimos la iniciativa de traer al Orfeo Nacional, así como hemos participado en el Festival de Pichitegua, participamos en la donación importante al hospital, también es importante la cultura. A Max Agro, no solamente es deporte, también es cultura. Hicimos las gestiones necesarias y trajimos a esta importante banda de carabineros, una banda musical de tremendo nivel. Bueno, y vimos la convocatoria, la gente acompañó, a pesar del día, mucho frío, pero la gente estuvo con nosotros, estuvo con carabineros, y el espectáculo que el Orfeo Nacional brindó, ¿qué es? De primer nivel. Qué importante es lo que hace Max Agro, porque no solamente ganar plata, como decía uno por ahí, también es importante que esa plata también se distribuya un poquito porcentaje a la cultura, a la entretención, a nuestra, yo diría, idiosincrasia de ser chileno hoy en día, tan contentos, tan felices que tengamos este cuerpo de carabineros, y tan cerca la gente, vea. Tenemos, ya pasaron acá tres oficiales, tenemos un jefe de RT, tenemos un suboficial mayor, tenemos a estos chicos de la banda, que también son seres humanos, bailaron, disfrutaron con la gente, importante también esto. Bueno, Carabineros es una de las instituciones más creíbles y más queridas de Chile. Nosotros, como empresa Max Agro, ¿qué mejor regalo para la comunidad, en términos de cultura y de entretención, que traer al Orfeo Nacional? No es fácil. Ellos tienen toda la agenda copada, me comentaba el suboficial que desde septiembre a la fecha está todo ocupado, y nosotros hicimos las gestiones, creímos en ello, creímos en la comunidad, vino mucha gente, colegio, la comunidad entera estuvo acá presente y reconoció el trabajo de Max Agro. Como bien dice usted, no todo es economía, no todo es dinero, también la empresa y la empresa Max Agro también está inserto en la comunidad. Y como dije antes, no solamente están las donaciones, no solamente está el festival y el deporte, también está la cultura. El otro día conversábamos con don Cristian en la entrega acá del hospital, con respecto a los locales que tiene Max Agro, de muy buena calidad. Hoy día creo que tenemos una empresa que está dando el clavo a lo que quiere el cliente, algún servicio bueno, dinámico, los cortes bien precisos, higiene, pero pichitegua. Por ahí también le dijeron hoy día a usted, ¿qué pasa con pichitegua? ¿Por qué es el local de pichitegua? Bueno, tenemos salas de venta en Las Cabras, en San Vicente, en San Fernando, en Santa Cruz. Pichitegua lo vamos a evaluar, estamos tan cerca en Las Cabras y San Vicente, al final pichitegua está al medio, pero vamos a evaluar la real opción de tener una sala de venta acá para la comunidad. ¿Qué se nos viene ahora? Porque estamos acostumbrados ya, a través de TV Chirena, algún espectáculo, algo importante siempre tiene Max Agro para pichitegua y para la región. Bueno, ahora viene algo muy importante, el 26 de mayo, domingo 26 de mayo, tenemos la corrida Max Agro-Pichidegua, una corrida donde estamos convocando a toda la gente a través de la página web, ya hay muchos inscritos, son 3K, 5K y 10K, así que esperamos que toda la comunidad de pichitegua nos acompañe el 26 de mayo en una corrida acá en la comuna. ¿Qué se necesita para esta corrida? Solamente inscribirse en la página web de la Corporación de Deporte Municipal, que bien maneja Hugo Bonoso, y los primeros 500 inscritos van a recibir una polera de la corrida Max Agro-Pichidegua. Eso es lo más pronto que se nos viene. Bueno, vamos a adherirnos, vamos a la difusión también por TV Chileno, para que venga alta gente, qué importante el santo deporte acá, hoy día la carrera el 26 de mayo. Exacto, el 26 de mayo la carrera, y esperamos verlo, don Eduardo, para que nos acompañe durante todo el recorrido. Muy bien, pues, muchas gracias, don Eduardo. Ya de acuerdo, gracias. Así compartimos las informaciones de último minuto en TV Chilenos, en la red social más grande del mundo, Facebook, TV Chilenos, también en YouTube, en Google+, en Twitter, recuerde, tvchilenos.cl, el medio informativo más abierto, imparcial, para toda nuestra gente que no tiene voz. TV Chileno se le entrega a través de la red social más grande del mundo. Recuerde, nos encuentra en Facebook, en YouTube, en Google+, en Twitter, y tvchilenos.cl. Nos encontramos cuando se reduzca la información de último momento, lo que los demás medios no le informan. TV Chileno, siempre junto a ustedes.